Música Estamos una vez más con Gabriel Trombini a propósito de Caracoles, este emprendimiento inmobiliario que más allá de ese concepto se ha transformado en la posibilidad de un estilo de vida Vivir Punta, Vivir Mejor es un próximo evento que está organizando Caracoles y sobre eso queremos hablar con Gabriel, ¿cómo anda? Muy bien, por suerte Daniel, muchas gracias por recibirme acá A ti, por estos minutos, antes de empezar la entrevista estábamos hablando de otra pasión de Gabriel el motociclismo, que con el tránsito de Punta del Este es mucho más práctico Sin duda, nosotros que vivimos en Punta estamos acostumbrados a tener un tránsito tranquilo todo el año y ahora en la temporada el tránsito queda un poco más pesado y entonces aprovecho para sacar la moto Para disfrutar de la moto Que tiene algunas aventuras ya en su haber una travesía a Santiago, a Chile por ejemplo Sí, sí, ya fuimos a Chile, ya fui a Atacama y Bariloche también de moto Qué extraordinario Gabriel, estábamos hablando de este movimiento que exhibe hoy Punta del Este en plena temporada un movimiento que para mucha gente es una señal de muchísima esperanza Sin duda, sin duda, ya viene un movimiento grande desde la pandemia una movida grande de gente que vino a vivir acá buscando calidad de vida pero sin duda en la temporada se multiplica mucho eso y la temporada es siempre como una forma, una tomada de temperatura de cómo va a ser el año Claro Esta temporada vino muy linda O sea, la expectativa es muy buena a futuro, digamos Muy buena, muy buena Muchos brasileños vinieron también La estimativa que yo leí algo como 200.000 brasileños en la temporada que deben venir a Uruguay entonces es una movida tremenda Desde luego Porque además el hecho de estar aquí en el entorno permite que mucha gente se acerque a Caracoles y empiece a explorar lo que podría llegar a ser una vida aquí en Punta del Este o de pronto también tener su lugar ahí para cada vez que uno venga al país saber que tiene lugar también Ah, sin duda La dinámica es muy clara, primero la persona viene como turista, se queda hospedado en un hotel o como mucho un Airbnb, algo así Después empieza a apasionarse por Punta del Este y termina comprando algo para vacacionar Sí Y jubilarse acá en el futuro termina veniendo a vivir acá Los que pueden venir a vivir antes de jubilarse vienen porque la verdad es una calidad de vida mejor Claro, claro, claro Vamos a hablar de lo que viene en Caracoles Antes de eso hay un aspecto importante que lo anunciamos el otro día en otro de estos eventos de Caracoles y es la posibilidad de financiar a través del Banco Itaú Sí, sí Logramos un acuerdo con Banco Itaú y eso es una predisposición muy buena desde el Banco y ahora nos brindan esa posibilidad que podemos financiar las unidades a través del Banco Itaú y eso es un logro, la verdad que es muy bueno Bien, hay posibilidades de agendarse vía web además para visitar el emprendimiento para conocer en detalle cuál es el concepto, si se quiere arquitectónico pero lo que decíamos, lo que significa también como un estilo de vida Exacto, en la web nuestra, caracoles.uy tenemos un punto ahí de agenda justamente para cualquier persona que tenga interés en conocer o ir a visitar o mismo coordenar una reunión, mismo que sea virtual puede agendarse ahí a través de la web mismo y coordenarlo Notable Gabriel, caracoles además va a seguir obviamente en esta temporada con una serie de eventos hay un sunset previsto para estos próximos días Exacto, para el 9 de enero tenemos el sunset previsto Y para más adelante también algunas otras actividades La idea es tener a cada rato ahí, a cada dos semanas, algo así tener algo de movimiento para que la gente se entere de cómo se está moviendo el barrio todo porque es un organismo, es algo vivo que está siempre en transformación ya sea por el paisajismo, ya sea por las construcciones que ya quedan prontas y gente viviendo Hay construcciones que ya están diseñadas pero que además se van a levantar ahora en los próximos meses Exacto, en marzo por ejemplo En marzo ya tenemos algunos proyectos que ya están en inicio de obra y bueno, hay por ejemplo Woods que es un conjunto de casas con cada casa con su jardín, con su parejero todo con una pegada un poco más de justamente de tener su privacidad y tener un ticket más bajo también y Woods ya en marzo ya empieza a construir y es una construcción bastante rápida entonces dentro del año ya tenemos algunas unidades más ahí Notable, notable Bueno, me encanta que siga avanzando Caracoles porque vimos el nacimiento del proyecto ahora transformado en una realidad a propósito de los eventos y de este sunset y hablando de las motos como veníamos comentando hay una exhibición de Honda de alto perfil digamos o de alta performance Las grandes de verdad Así que vamos a estar ahí también Muchas gracias Gabriel Muchas gracias Daniel, gracias por la atención Gabriel Trombini del emprendimiento Caracoles Barrio Privado Estuvo con nosotros en Este es el Plan ¿Cómo funciona el intercambio de información fiscal entre los fiscos precisamente? De información sobre todo financiera, tributaria Ese es el punto que tocará el contador Ricardo Domínguez en el observatorio de Rica Consultores Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Daniel ¿Cómo funciona esto del intercambio? Porque a su vez tenemos que asumir que permanentemente todo estuvo rodeado de mucha polémica Por lo tanto poner algunos puntos en claro nos parece sumamente relevante Primero, ¿cómo funciona este intercambio entre fiscos? Entre fiscos Bueno, en primer lugar existen convenios entre países donde intercambian información fiscal También existe otro intercambio que es información financiera que vamos a hablar exclusivamente Pero el intercambio fiscal se puede dar a pedido espontáneo o automático El sistema que hoy tenemos nosotros y que vamos a hablar es el sistema automático De información financiera de bancos Que esto le da pistas a los fiscos para saber cuánta plata puede tener una persona en X países O en varios países y qué rentas pueden percibir de ese dinero que le está generando en el exterior Y saber los fiscos locales donde es residente uno Cuánta plata puede tener generada en el exterior Claro, bueno, interesante porque además hay que decirlo Más de uno puede llegar a inquietarse con este tipo de informaciones Mencionabas Ricardo que hay varios sistemas Sí, en realidad existen varios sistemas en el mundo Uno principalmente el CRS de la OCDE de los países precisamente de Europa En el cual el CRS fue creado para que intercambien información bancaria En determinadas condiciones con los fiscos Y los fiscos entre los fiscos en definitiva O sea, el banco con el fiscos de cada país Y todos los países entre los que tienen convenio en ese CRS Luego tenemos otro sistema creado por Estados Unidos Que es únicamente para Estados Unidos Que rige es el FATCA Que en definitiva lo que hace es Generó prácticamente algo parecido Con otras reglas pero parecido Donde ciudadanos americanos Que están en Uruguay o en otros países Los bancos tienen que reportar en definitiva esos saldos Porque en definitiva lo que le importa al fisco americano Es saber cuánto dinero tienen o generan Los americanos en el mundo Para liquidar los impuestos a nivel mundial en Estados Unidos Por eso decíamos que más de uno puede ponerse nervioso con esto Después está esa calificación Que bueno, no sé cuánto se sostiene Pero lo cierto es que se habla de paraísos fiscales Y también de infiernos fiscales Sin lugar a dudas En este marco, ¿hay como una autoridad, imagino O como una entidad administrativa Que es aquella encargada de relevar información Y elevarla a los fiscos? ¿Cómo funciona eso? Sin lugar a duda Primer punto es El que releva la información Es el oficial de cuenta del banco Porque es la cara visible con el cliente Es decir Hay una debida diligencia Que se le hace Se le toma datos al cliente Y ese cliente Que tiene una cuenta Hay que calificarlo Hay que ver si es una cuenta activa o pasiva Hay que ver De dónde es residente Hay que ver una cantidad de datos Para que el banco pueda calificar y decir Todos estos clientes son de tales países Tienen cuentas pasivas En definitiva Que generan dividendos Intereses y demás Y tengo que reportar En el sistema que corresponda Según el convenio de cada país Y eso va directo al fisco de ese país Es decir Banco con fisco de cada país Y después intercambian En determinada fecha Entre todos esos fiscos Que tienen en definitiva El convenio CRS Eso de la buena diligencia ¿Cómo funciona por ejemplo Cuando se trata de no residentes? Claro Ahí los no residentes Lo que tiene que hacer El banco O el agente La gente de cuenta del banco Es indagar en definitiva De dónde es residente fiscal Porque no importa La residencia legal O dónde lo vive Sino dónde es residente fiscal De un país Para que en definitiva Mandar la información O calificar la información Tiene que ir a ese país Donde es residente fiscal Hay otras reglas Muy complejo Este sistema Que hay muchos aspectos Pero para que las personas Que están escuchando Entiendan Es en definitiva Son preguntas Que hace el banco Que uno responde O documentación Que debe presentar Para que me califiquen Para que me manden La información A un fisco O a varios fiscos Ahora Después te voy a preguntar Cómo recibe la información El fisco extranjero Si la información La están reclamando En este caso Al estado uruguayo Por decir algo Pero mencionabas La importancia De la residencia fiscal También para esto Sin lugar a duda La residencia fiscal Es muy importante Para la calificación Del banco Porque es ahí Donde tiene que mandar La información El banco Es muy importante Ahora justamente Se está firmando Un convenio Entre Argentina Y Estados Unidos Ya firmado Sin mal no recuerdo El 5 de diciembre En el cual Ya el fisco americano Va a mandar En determinadas condiciones La información De quien tenga Dinero argentino Residente fiscal En ese país A el fisco argentino Y así también Viceversa Y bueno Va a obtener Información Que hasta ahora No la tenía Allí entonces Corresponde la pregunta De cómo recibe La información El fisco extranjero Cuando te la pide a ti ¿Cuáles son los mecanismos allí? Claro Ahí los mecanismos son La realidad es que La información No se pide Si no está obligado El Estado A mandarla En una determinada fecha O sea El banco Tiene una fecha interna Para mandárselo Al fisco local Donde está el banco Y los fiscos Tienen una fecha Para reportar Al sistema Los que son los países Que tienen conexiones Hay fechas Que cumplir Para poder reportar O sea El banco Tiene fechas Con el fisco Y los fiscos Tienen fechas Entre fiscos Para lograr Que esa información A tal fecha Todos cuenten Con esa información Ajá Bien Una cortita Y en el cierre De pronto Sabemos De la influencia De los argentinos En nuestro país Ese acuerdo Que acabas de mencionar De principios de diciembre Entre Argentina Y Estados Unidos ¿Puede impactar en Uruguay? ¿Beneficiarnos de pronto? Sin lugar a duda Nosotros creemos Que sí Que nos puede beneficiar Porque hay gente Que le interesa a Uruguay Como para venir a vivir Como lo estamos viendo Yo creo que va a venir Más gente a vivir a Uruguay Uruguay no tiene Por ahora convenio Con Estados Unidos De intercambio En estas condiciones Es decir Que hoy No está habiendo Esa información Entre Estados Unidos Y Uruguay Pero sí la va a ver Entre Argentina Y Estados Unidos Y cada uno verá En fin Y va Lo que le sirve Y dónde le sirve Estar o vivir O tributar O vivir y pasar su tiempo Muchas gracias Por favor Daniel Muchas gracias a ti El contador Ricardo Domínguez En este observatorio De Rica Consultiva ¡Suscríbete al canal!